Hola cine fanáticos y fanáticas de Peaky Blinders, bienvenidos a un nuevo resumen, hoy, el episodio número 4 de la temporada 6 de Peaky Blinders, ya solo faltan dos capítulos para conocer el final de esta serie. En el capítulo anterior, la reunión con Jack Nelson no llegó a nada porque pues Tommy estaba en un viaje para salvar a su hija, su ex cuñada le dijo que la maldijeron en venganza por un zafiro maldito que él le había dado a una mujer, cuando Tommy regresó a la ciudad se enteró de que su hija había muerto. El capítulo empieza con la marcha fúnebre, todos nos preguntábamos por el hijo de Tommy, bueno ahí está, la familia está devastada y Tommy obviamente también, no sabemos que pasa por la mente de Tommy mientras el cuerpo de su hija pasea por la ciudad pasando frente a escenarios que ya hemos conocido a lo largo de estas seis temporadas, como sus tradiciones lo dictan, dejan su cuerpo dentro de una caseta típica de los gitanos que después van a incendiar, pero antes de eso, Tommy tiene un discurso preparado, pero le pide ayuda a un muy mal Arthur, Tommy dice que como él es el mayor pues debe pronunciar ese discurso, pero Arthur está muy mal y dice que no lo va a leer, Tommy se para frente al féretro de la menor de los Shelby y dice que su hija merecía un carruaje de oro, pero irónicamente el oro no la salvó, hablando del tratamiento que le habrían hecho con oro, y dice que en honor a su memoria las cosas van a cambiar y según él serán mejores personas y que por ahora su hija irá a un lugar mejor con caballos y botes para que pueda jugar y van a quemarla como ya es la tradición, pero Lizzie quiere impedirlo y Tommy la retiene y la tranquiliza un poco, Lizzie desea verla por última vez, al lado del atadul de su hija Tommy dice que el demonio que ha hecho esto va a pagar y la familia se da un abrazo mientras el cuerpo de Ruby empieza a arder en llamas. Recuerda que estamos haciendo un sorteo de un funko de tu preferencia y para participar solamente debes estar suscrito al canal y seguirnos en nuestro Instagram el cual te dejo en el primer comentario, el sorteo será en el mes de mayo, consulta más información en nuestro Instagram. Tommy se va con la mirada de venganza en los ojos, por más de que su esposa trate de detenerlo, lejos de allí en un campamento gitano llega preguntando por la mujer que maldijo a su hija, una señora dice que es ella y empiezan los balazos, se carga uno que otro pero cuando escucha a bebés llorar se detiene y varios gitanos logran escapar, él se va y destruye su arma contra un árbol, puede eliminar a todos los que quiera pero su hija no va a volver y esa frustración es la que vemos en Tommy, la desolación de que otra vez por sus actos uno de sus familiares muere, él va donde Esme y le paga con oro porque fue ella quien le dijo donde estaba la mujer que maldijo a su hija, pero miren como es la vida de curiosa, Esme dijo aprovecho que estamos aquí para recordarte que tú te acostaste con una mujer hace algunos años, ella quedó embarazada y ese de ahí es tu hijo, Tommy perdió una hija pero conoció que tenía otro hijo, el chico ha vivido sin madre o padre desde hace varios años y ahora es un ladrón, Esme dice si me vas a dar oro puedo hacer que él llegue a ti de la forma más útil para que rellene ese vacío que dejó Ruby en tu corazón, no sabemos qué le responde Tommy, luego de eso va a su casa, su esposa ya se enteró de que le quitó la vida a varias personas en nombre de su hija, pero él intenta desviar la conversación diciendo que seguirá trabajando con Churchill y luchando contra los fascistas, pero ella insiste y grita que había dicho en el discurso del funeral que sería una buena persona en honor a su hija y acaba de matar gente después de eso y Tommy reconoce que eliminó a esa mujer y a otros tres gitanos, Lizzie dice que los doctores llamaron y que quieren hablar con Tommy urgentemente y que Arthur está en la casa, él va a ver a su hermano que como raro está donde está la cerveza, ebrio como ya su estado natural, Arthur se disculpa por no poder decir el discurso, Tommy dice que Arthur está jodido, jodido desde que era un niño y hablan de cuando eran más niños y peleaban y fuman y siguen fumando y después de cuatro años sin beber una sola gota de alcohol Tommy vuelve a beber licor de nuevo, dice que después de que Polly murió él se mantuvo marchando, pero con lo de Ruby siente que se ha pegado un estrellón, y ahora está tirado en el suelo, vuelven a hablar de anécdotas de la infancia y Tommy dice que Arthur debe parar de beber y debe hacerlo por su familia y que Tommy está a punto de cambiar el mundo, luego a casa de los Shelby llegan Mosley y Diana Mitford junto con Jack Nelson y la representante de Hilaire a reunirse con Tommy de una vez por todas, antes de bajar Tommy se encuentra con Charles quien le dice que cuando cierra los ojos ve a su hermana y por eso no puede dormir, su padre le dice que su hermana siempre va a estar ahí para él, en el comedor Diana cuenta la historia de cuando comió su desayuno, toda feliz, mientras algunos judíos eran obligados a comer pasto y la representante del ejército inlandés canta una canción mientras llega Tommy, Mitford mira a lo lejos que llega Thomas, mientras a Ada le tiran un ladrillo que dice que nada de morenos en el barrio y que se vaya de ahí, lo tiran los mismos aliados de Mitford y Mosley con quien se reunirá Tommy, ella sale y con un arma los saca a correr, Arthur va al barrio chino por más sustancias para elevarse y se pelea con tal de que se las den y se va con ellas a elevarse nuevamente, Lizzie desconsolada se va a la pesebrera a llorar por su hija, bueno volvamos con la reunión, aprovechando que Jack Nelson se habla con el presidente de estados unidos quien está preocupado por la expansión del comunismo, quieren que le digan que los fascistas como Mosley irán en contra de ese grupo que se está tomando Europa y que solo los fascistas podrán detenerlos y que luego de un tiempo Shelby va a renunciar al partido socialista al que pertenece y será independiente, bueno independiente pero aliado al fascismo, para demostrar su fidelidad Mosley le pide que haga la señal del saludo al Führer y él la hace, en casa de Ada las cosas no están bien pues con la creciente amenaza de que el fascismo llegue y Ada pues teniendo una hija negra su hijo dice que lo han empezado a molestar en el colegio y que, y cito textualmente, esa cosa hará que nos maten, refiriéndose a su hermana, Ada le dice no te creas la gran cosa tu papá era judío, después de que Tommy hiciera su saludo Jack Nelson dijo que tenía vía libre para transportar la mercancía que él quisiera a Boston y que le daría almas al ejército holandés para que se unan a expandir el fascismo en Gran Bretaña, la reunión termina ahí y Tommy ve la silla de su hija y sale a disparar un poco para lograr desahogarse, Tommy recibe una carta del hospital pero no es sobre su hija, es sobre él, recordemos que le hicieron una radiografía a Tommy en el capítulo anterior, capaz encontraron algo, pero por ahora nos vamos a quedar con la duda porque Tommy no quiso abrir la carta, le dice a Lizzie que quemó la silla de Ruby y que nuevamente dice él va a ser nueva persona pero que no lo llevará todavía. En el parlamento Tommy recibe una llamada en la que le informan que Gina se está revolcando con Mosley y no demora nada en ir a contarle a Gina que ha descubierto su sucio secretito y se pregunta que dirán Michael o su tío Jack Nelson cuando se enteren de lo que hace con Mosley y Gina dice bueno que quieres para no contar nada, Tommy le ordena a Gina acompañar a Mosley a Alemania y que cuando se reúna con los nazis ella esté atenta a todo lo que digan en esa reunión, luego mientras Tommy sigue fumando y bebiendo ve la carta del hospital y por fin decide leerla, resulta que le han encontrado un tuberculoma a Tommy, eso va a ser fatal, así que al otro día llega su médico, le dice que la tuberculosis que tenía Ruby se pudo haber pasado a él pero en su organismo se reveló como un tumor en su cerebro y que otros de la familia se pudieron haber contagiado, el médico dice que esos ataques, alucinaciones y convulsiones que ha tenido Tommy a lo largo de esta temporada son por culpa de ese tumor en su cerebro, el doc nos da una mala noticia, el tumor está en su tallo cerebral así que operarlo es muy riesgoso e inútil, solo queda que la enfermedad progrese, Tommy se deteriorará a tal punto que en un año él no va a ser capaz de ir al baño solo y el doc se lanza esta frase, Tommy no le cuenta nada a Lizzie de lo que acaba de enterarse y le pide un minuto a solas y él reconoce que es un hombre mortal y ordinario y le pide al alma de su tía Polly que le dé el tiempo suficiente para terminar lo que debe terminar. Y así acaba este capítulo, aquí les dejo la lista de reproducción de cómo ha ido esta temporada, el capítulo siguiente por si ya está disponible, mi nombre es Alejandro Solanz, recuerden suscribirse al canal y participar por el sorteo del funko, nos vemos en el próximo resumen.